Hola, el menú de hoy es pozole, el cual agrada a pequeños y grandes. Se prepara en muchos hogares en este mes patrio y es uno de los platillos más representativos de nuestra gastronomía. Tiene una gran variedad de ingredientes dependiendo de la región e incluye todos los grupos de alimentos del plato del bien comer. Se encuentra en la guía básica de alimentación de las estancias infantiles de nuestro instituto. Los ingredientes son pechuga de pollo, maíz posolero precocido, ajo, cebolla, limón, lechuga, rábanos, tostada horneada, crema, orégano al gusto y una pizca de sal. Enjuaga el maíz posolero y el pollo, inmediatamente después lava las verduras, desinfecta y pica la lechuga y los rábanos. En una cacerola coloca suficiente agua. Agrega el maíz posolero junto con el pollo, la cebolla, el ajo y la pizca de sal. Déjalo cocinando a fuego alto de 30 minutos a una hora aproximadamente. Sirve y agrega la lechuga, los rábanos, el pollo, orégano y limón al gusto. Acompáñalo con un alimento del grupo de los cereales, como la tostada, con una cucharita de crema y agua natural. Recuerda que puedes cambiar el pollo por carne de cerdo, ya que es una proteína de excelente calidad. Es importante consumir la magra, es decir, que no contenga exceso de grasa.